¡Elma! 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 Venga, arriba, de prisa. Esto no debe ser cierto. ¡Elma! ¡Bájate de ahí ahora mismo! ¿No te das cuenta de lo peligroso que es eso? ¡Esos camiones son peligrosos! ¡Está bien, te has pasado de la raya! ¡Elma! ¡No pienso subirme a este trastro! ¡Elma! Esta gente de ciudad. Son cinco dólares. Sí, claro. Disculpe. ¿Tiene el cambio? No tengo, no tengo. Pues nada.